Gracias, señor presidente. Mi nombre es Regis Iglesias. Soy portavoz del movimiento que presta y articuliza. Por defender en Cuba los derechos humanos y demandar, en el que el pueblo expresara su voluntad soberana y demandara sus derechos, he hablado arbitrariamente junto a 74 activistas pro-democracia y condenados a 18 años. Al cabo de siete años y medio, fui desterrado a España directamente desde la prisión en que me encontraba. Cuba sufre desde hace más de medio siglo un gobierno totalitario. La falta de libertades políticas y civiles es crítica. Incluso vigentes en la isla dejan resquicios para que los ciudadanos tengan el respeto a estos derechos inadegables de toda persona humana. La soberanía popular ha sido secuestrada por una oligarquía que se niega a respetar. En nombre del Estado cubano se persigue, amenaza, secuestra, despliega la violencia impunemente contra los oponentes pacíficos. Se asesina. Quienes tienen el poder en la isla no reconocen ni respetan a los cubanos el derecho de su propio país. No está caminando hacia la reconciliación ni el reconocimiento de todos los derechos para todos los cubanos. Está asentando las bases para afianzar el continuismo de un proyecto oligárquico y creando mayores diferencias sociales en la desamparada y cada vez más pobre población de la isla. Las voces de las víctimas de este sistema represivo, de los asesinados, Oswaldo, Fallá, Jaro, Cepero, Orlando, Zapata, Roberto, Rivalta. Las voces de los prisioneros y reprimidos, Sonia Garro, Giovanni Melchor, Calixto Martínez, Oswaldo Rodríguez, Gorky Águila, Iris Pérez, Los cubanos a lo largo de 54 años de dictadura demandan solidaridad para que podamos iniciar el urgente proceso de liberación que traiga la reconciliación y la felicidad a todos los siglos de Cuba. Gracias.